Saludos para el famoso VINY 97, el famoso TOKYO MIX y LA MÁQUINA Para la flaquita PESI, señores, saludos cordiales, así es que, también así caballeros, pues vamos a abrir este programa musical para todos ustedes Con una rica guarachita, que bueno, pues le vamos a dejar a todos ustedes y vamos a abrir de esa manera, con algo rico, con algo sabroso, sí señor Para que usted se ponga a bailar sabroso, sí señor, con la música de la Máquina de Adicción, sí señor Saludos para el PILLIN de Xochisanza ya presente, pues saludos cordiales, el famoso PILLIN ya con nosotros, bienvenido Vamos a abrir de esa manera, sí señores, este programa musical, dándole acordiales a las flaquitas A PESI, VAMONO RICKY SABLOSO SE LLAMA Y SE TITULA Para toda la gente de alto nivel Iniciamos Transmisión en vivo Mira Ramona Desde la insurgente Mira que ya pase por tu casa Que tígas de tu limón Pero por más que te asume a la ventana No levantas Ay Ramona Saludos Ay Ramona Oye Ramona La gente de alto nivel En la ventana Se quedará Mamona Aquí viene el piano Que como me gusta Viene el piano Andale Ramona Colonia Insurgente Insurcolombia Sabroso El Tokio Mix Iniciando labores Buenas noches Sabroso Andale pa'l famoso Pijín De Sos y Salsa Suave Pequen de patita Casi la Bienvenido Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona No pa' que te asume a la ventana Te quedarás Mamona Que tú te compras mucho vestido Que tú te haré la dulce en el pelo Pero por más que te asume a la ventana No conquistarte a más dedo Ay Ramona Ramona Ay Ramona Oye Ramona Con pa' que te asume a la ventana Te quedarás Mamona Pero Ramona Estaba bailando Mira Oye Ramona Estaba gozando Pero con pa' que te asume a la ventana Te quedarás Concerona Ay Ramona Ramona Ay Ramona Pero Ramona Con pa' que te asume a la ventana Te quedarás Mamona Si Pues Si señora La guarachita De la señora Ramona Continuamos La guarachita La guarachita De la guarachita De la guarachita De la guarachita De la guarachita